Hoy, lo más importante que hay que saber es el colesterol. Las personas, todas las personas tienen siempre preocupación sobre su colesterol. Pero vamos a descubrir que el colesterol es muy importante para nuestro cuerpo, tiene importancia vital y vamos a ver más de colesterol, y colesterol bueno y colesterol cuando empieza a estar malo. La importancia del colesterol es en producción de estrógeno, testosterona, en producción de vitamina o hormona D, producción de cortisol, entonces en regulación del estrés. También es muy importante que el 30% de nuestras células, en membrana de células, tienen colesterol. Entonces es importante para la permeabilidad de la membrana y también para interacciones neurales. Es muy importante en producción de hormonas, testosterona y estrógeno, en producción de bilis. Bilis es importante en metabolismo, en digerir lípidos y también en producción, en absorción de vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K. Nuestro cuerpo produce 80% de colesterol. 80% produce hígado y tejidos periféricos. Hígado produce 3000 miligramos, 2000 miligramos y 1000 miligramos produce tejidos periféricos. Entonces 3000 miligramos produce nuestro cuerpo de colesterol y solo 20% tenemos que aportar con alimentación. Hay que saber también que colesterol produce nuestro organismo en hígado y todos los mamíferos que tienen hígado. Entonces colesterol es producto de origen animal. Los vegetales no tienen colesterol. Entonces solo nosotros y alimentación de animales que tienen hígado producen colesterol. La naturaleza es perfecta, cuerpo es perfecto, entonces 80% la produce nuestro hígado y tejidos periféricos. Entonces 20% tenemos que aportar con alimentación. Entonces este 20% lo primero es más importante son áminos ácidos grasos esenciales que no produce nuestro cuerpo. que si no tomas, no comes, no lo tienes y la importancia es de consumir en medida justo cuanto el organismo necesita. Sobre dosis de consumo de colesterol a través de alimentos animales de origen animal es malo, pero de medida solo hay que saber que solo hay que saber que solo 20% lo necesitamos aportar con alimentos. Tenemos colesterol total, hay que distinguir lipoproteína con baja densidad o baja masa molecular. Eso es LDL o paciente llama LDL malo. Más adelante lo veremos si es malo o no. HDL es lipoproteína con alta densidad, con alta masa molecular y este colesterol que las personas llaman buen colesterol. Y tenemos triglicérides. Triglicérides son importantes porque si persona toma mucho alcohol o se alimenta con mucha glucosa, azúcar, carbohidratos, muchos procesados, pan, entonces todo esto aumenta triglicérides. Triglicérides siempre cuando son altos significa que nuestro cuerpo no gasta suficiente calorías que aporta con la alimentación. ¿Cómo funciona la producción y la función de colesterol en nuestro cuerpo? Hemos dicho que el hígado produce colesterol. Entonces, este colesterol hay que transportar hasta la membrana de las células para todas las funciones. Hemos dicho que el hígado tiene que transportar hasta la membrana de las células para todas las funciones. Esta bola amarilla que se llama LDL. LDL, lipoproteína con baja densidad, es que transporta este colesterol. Esta lipoproteína se disolve en agua y el colesterol dentro es la grasa. Entonces, cuando el hígado produce LDL, la coge colesterol, lo lleva hasta las células para las funciones que necesita y luego este LDL, esta bola amarilla sin colesterol, tiene que volver de nuevo en hígado para reciclarse y de nuevo utilizar y hacer su función. En esta superficie de esta bola amarilla, que es LDL, lipoproteína con baja densidad, tenemos apolipoproteína B100, que es muy importante para que el hígado reconoce lipoproteína cuando tiene que volver a hígado. Este LDL tiene muchas funciones importantes en el organismo, transportar colesterol, en neutralización de la bacteria, virus, hay muchos estudios que confirman y función buena. Tenemos tres tipos de lipoproteína, la lipoproteína que tiene tamaño de 20 a 23 nanómetros, la lipoproteína de 21 a 22, y lipoproteína 18 a 20, que son lipoproteínas que son más duros y más pequeños, y estas lipoproteínas son lipoproteínas malas, LDL malas, que el paciente llama LDL. Entonces, esta bola, esta lipoproteína, este LDL, hay tres diferentes tamaños. Mal LDL es que tiene bolas de menor tamaño y más dura. ¿Qué pasa para que este LDL cambia y de bueno está malo? Cuando LDL quiere devolver a hígado, hígado reconoce este en su superficie, apoproteína, apolipoproteína B100. Pero, si una persona consume mucha glucosa, mucha azúcar, muchos carbohidratos, entonces, este reacciona con este LDL y cambia, este hígado no lo conoce. Como hígado no le reconoce, no le deja entrar en hígado. Entonces, este LDL se acumula en nuestra sangre. Eso se llama glicácea de proteína porque la glucosa reacciona con LDL. Le cambia, el hígado no lo reconoce y deja fuera en sangre y ahí se acumula este LDL. Este LDL es la meta para que le ataca radicales libres. Hablado en el programa de antes, radicales libres son los peores enemigos de nuestro organismo porque ellos hacen que este LDL oxida y este LDL cambia y su bola está pequeña, dura, oxidada y como está nuestro cuerpo no le reconoce, macrófagos no le reconoce, le come y se acumula en vasos sanguíneos y ahí produce ateroma. Entonces, tenemos tres tipos de lipoproteína de LDL, único malo es LDL oxidado. Este que nos interesa y que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Pero esto depende de nosotros porque nuestra salud es nuestra mano en nuestros platos. Si comemos, si alimentamos mucho con glucosa, azúcar procesado, mucha pan, mucha harina, entonces lo cambia el LDL, no puede entrar en hígado y entonces se acumula, le atacan radicales libres, lo produce oxidación y esto es el LDL que hace daño, que cambia, forma ateroma, cambia elasticidad, destruye la íntima de vasos sanguíneos y lo hace que son gruesos, que son muy duros y que no pueden transportar, hacer su función como hay que hacerlo. Al lado de la lipoproteína, cuando se consume mucha grasa saturada, sobreconsumo, todo lo que nos alimenta en medidas permitidas, normales, no lo hace daño. Pero sobreconsumo de las grasas saturadas, entonces también afecta la formación de ateroma, aumenta LDL, aumenta colesterol total y afecta a aterosclerosis. Quiero destacar también de HDL, colesterol bueno, como le llamamos, porque es un lipoproteína, entonces no es colesterol, es lipoproteína con alta densidad, porque él es transporte de LDL. Cuando LDL trae colesterol hasta las células, luego quiere volver a HDL, es que devuelve LDL en hígado. También cuando he hablado de programa terapéutico y cuando todo que hay que hacer para que este LDL se despega de vasos y se elimina a través de antioxidantes, a través de una alimentación corregida, la HDL es buen colesterol, la tiene que devolver a hígado. Entonces es importante que el HDL sea alto y LDL esté oxidado bajo. ¿Cómo podemos saber qué colesterol es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo? A través de analítica de sangre, donde el médico pide colesterol total, LDL, HDL y triglicéride. Entonces, si son triglicéride bajos y HDL alto, significa que LDL es bueno, que no afecta a nuestros vasos sanguíneos. Pero, si son triglicéride altos, más de 150 y HDL bajo, menos de 50, para una persona que no tiene enfermedades, que tiene masa índice corporal normal, son medidas estas. Entonces, la importancia es de HDL alto y triglicéride bajo. El colesterol LDL no nos afecta y no es malo. Cuando son triglicéride altos y HDL bajo, significa que LDL está malo porque es alto y este LDL afecta a nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué es el colesterol? El colesterol normalmente en analítica siempre tiene que estar hasta 200 y triglicéride menos de 150 y LDL de 120. Pero, eso depende de edad, depende de si es hombre o mujer y depende si una persona tiene enfermedades, si tiene problema cardiovascular, si tiene tensión arterial, si tiene, tiene que, este resultado lo cambian y tiene que estar mucho más bajo. Hasta, hasta LDL en una persona con 200 o más con problemas bastante graves de corazón, tiene que tener LDL menos de 80. Entonces, esto varia, pero hablo de una persona normal y la medida que ha dicho son para índice corporal, masa de índice corporal de una persona normal y sin enfermedades. Entonces, a través de sangre y a través de lipidograma y colesterol total, triglicéride, LDL y HDL, podemos saber que el colesterol es malo y que es bueno. Un estudio que se ha hecho hace 40 años de Ansel Quiz, que empezó de 1953 hasta 1970. Y en este estudio, se ha hecho estudios siete de países donde se quería confirmar que la grasa saturada es causa de enfermedades cardiovasculares y alto colesterol. Entonces, en este estudio, se ha confirmado sólo siete países, pero en realidad en este estudio estuvo 22 países. Los países como Escandinavia, donde se alimentaba la población con la grasa y no tenía correspondiente aumento de enfermedades cardiovasculares, no se ha confirmado y así otros países. Entonces, sólo siete países que respondía a este estudio que la grasa saturada aumenta enfermedades cardiovasculares. Pero hoy, 40 años después, tenemos un triángulo en alimentación donde se recomienda, después de este estudio, alimentarse con muchas cereales, con muchas harinas y disminuir la grasa. Hoy en día, tenemos muchas dietas, hay una revolución en alimentación, revolución en nutricionismo que ha cambiado las cosas. Entonces, el colesterol y las enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis, los peores enemigos para esto son radicales libres que hacen que este colesterol esté oxidado y que provoca aterosclerosis. Las grasas saturadas. Las grasas saturadas. Siempre he dicho, sobreconsumo de las grasas saturadas afecta, aumento y hace daño. También, azúcar, harinas, carbohidratos procesados, que también cambia este LDL para que el hígado no lo conoce, también hace daño. Entonces, esto todo junto lo afecta a aterosclerosis. Por esto, tenemos que mirar en nuestros platos y comer, se puede comer todo, pero en medidas permitidas. Por eso, porque solo 20% de colesterol necesitamos aportar a través de alimentación. Conclusión, colesterol no es todo malo. Colesterol tiene importancia vital para nuestro cuerpo. Solo colesterol LDL oxidado a través de radicales libres y con sobreconsumo de carbohidratos y azúcar. Y sobreconsumo de grasas saturadas afecta a aterosclerosis. Entonces, tenemos que pensar que nuestra salud está en nuestras manos. Tenemos que saber la importancia de colesterol y espero que todo esto lo va a servir para que usted cambie un poco su alimentación. La persona que le gusta comer de todo, puede comer, pero en las medidas permitidas. Y la persona que no le gusta comer carne ni alimentación de origen animal, lo sabemos que nuestro cuerpo produce 80 prosto de colesterol, entonces la tienen. Y las ácido grasas insaturadas se pueden aportar. Y es importante con aceite de oliva en frío, aceite de coco, todo tipo de aceite en frío, vegetales. También se puede con almendra, con semilla, con chía, de calabaza, de girasol, nuez, almendra. También omega 3, omega 6, que son importantes para nuestro cuerpo. Por ejemplo, quiero recordar que la tiene salmón, atún, sardina, caballa. Entonces, estos son pescados que se recomiendan para aportar aminoácidos esenciales y grasas insaturadas. También las grasas saturadas no son buenas en todo sobreconsumo y hay que tener mucho control. Y margarina, como he dicho antes, margarina no recomiendo porque es mala. Cuando hablo de lipidograma o diferentes lípidos como colesterol, lipoproteína, LDL, HDL y triglicéride, quiero hablar de homochisteína. Homochisteína hoy en día está todavía en estudios, pero se utiliza en analíticas de sangre y nos da información también o LDL malo. Entonces, ¿qué afecta a nuestro cuerpo? La historia de homochisteína empezó en 1960 cuando un médico, Mac Collin, investigando aterosclerosis en los niños pequeños e infartos que puede pasar en niños pequeños, se ha diagnosticado homochistinuria, homochisteína aumentado. Desde este momento empezaron estudios y relaciones de homochisteína con LDL y con aterosclerosis. Hoy en día, homochisteína es un producto de metionina y homochisteína es como un falso aminoácido. Nuestro cuerpo no necesita, tiene muy pequeña cantidad en nuestro organismo, pero el cuerpo no necesita. ¿Qué es el efecto de homochisteína? Homochisteína es un producto de metionina y es importante el efecto de homochisteína que se ha descubierto que aumenta radicales libres y entonces aumenta la oxidación de LDL y suma al efecto en aterosclerosis. Y también puede tener directo efecto con LDL. Entonces, hoy en día en sangre controlamos homochisteína. Importante, ¿cómo podemos bajar homochisteína? Homochisteína podemos bajar en dos formas. Aumentando vitamina B12 y ácido fólico, cuando homochisteína se de nuevo transforma en metionina. Metionina es muy importante para nuestro cuerpo. O aumentando vitamina B6 y vitamina B6 transforma homochisteína en chisteína, que es también aminoácido importante para nuestro cuerpo. Homochisteína en chisteína, que es también aminoácido importante para nuestro cuerpo. Entonces, homochisteína controlamos en sangre, nos informa o mal LDL. Es importante tener hasta 20 y controlar. Homochisteína no está bien tener alto. Y esto es para vuestra información. Eso es todo de colesterol y espero que sea útil para vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!